La reactivación económica en el Perú inició de manera diferenciada de acuerdo a las regiones y según el impacto que tiene el COVID-19. Para el excandidato al gobierno regional y analista político Alejandro Santamaría, a pesar que la región de libertad se encuentra complicada, su situación es muy diferente a Lima, que tiene más cantidad de contagiados por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, aunque nuestras cifras son mejores, el trato es diferenciado. Alejandro Santamaría pidió que la región de la libertad sea incluida en la reactivación económica del país. Cuando se convocó la primera cuarentena, se convocó solamente por dos semanas. Y dado que se postergaron por dos semanas más, se dijo, bueno, entonces al mes vamos a reiniciar nuestras actividades. Es decir, en el mes de abril, después de Semana Santa. Y se sacaron todos unos protocolos, mucha gente los ha cumplido, pero ahora les dicen no. Como la libertad se está portando mal y hay niveles de contaminación muy altos, no van a poder reiniciar sus actividades. Lo dijeron a mediados de abril. Lo han repetido a mediados de mayo. Y ahora lo vuelven a repetir tres meses después a mediados de junio. Cualquiera que tiene dos dedos de frente, en especial los pequeños productores, saben pues que ninguna actividad económica en el mundo puede sobrevivir a tres meses de paralización. Además pidió que las autoridades regionales tengan más liderazgo y sus pedidos ante el gobierno central sean más enérgicos, ya que otras regiones están consiguiendo más recursos. El primer paso pues que todos esperábamos es que nuestras autoridades, nuestros líderes institucionales reclamen. Porque si bien es cierto, tanto tú como yo somos ciudadanos, tenemos el derecho a reclamar. Nuestro reclamo pues, y más aún con este tema del confinamiento, se queda pues como se dice en casa. Son las autoridades las que tienen libertad de movimiento, tienen recursos, son los que están bien informados, los que tienen la potestad constitucional de convocar a la ciudadanía para que lo respalden y apoyen su trabajo. Pero que yo sepa, acá en Trujillo, no veo que realmente la ciudadanía haya sido convocada, las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, los universitarios, hay muchos profesionales que están perfectamente capaces de poder colaborar con el proceso de un lado de combatir directamente a los contagiados, pero hay otro gran trabajo que es justamente aquellos que no están contaminados, aquellos que están en peligro de serlo, ese puede ser un gran trabajo de profilaxis o de crear muros o muros de contención de la epidemia, pero donde realmente sí podemos ser muy útiles nosotros y no se está haciendo. La libertad aporta un considerable porcentaje al Producto Bruto Interno Nacional, con actividades como la agroexportación y la agroindustria, que son uno de los motores de nuestro país. La libertad aporta un gran trabajo de profilaxis y la agroexportación y la agroexportación y la agroexportación y la agroexportación.